El volcán Rincón de la Vieja en el norte de Costa Rica registró una erupción energética el viernes. De una erupción que alcanza aproximadamente 2.500 metros sobre la cima, arrojando principalmente materiales calientes fuera del lago, que son transportados por ríos hacia la cara norte del volcán. Las autoridades no dieron reportes de daños a personas o infraestructuras. Según el Observatorio Volcanológico y Sismológico de Costa Rica, se encuentra en nivel 2.000 de 4 de alerta, que supone estado de sismicidad significativa y erupciones pequeñas con emisión significativa de gases ácidos. Es importante destacar que este volcán a lo largo de esta semana ha registrado erupciones, si bien hay nota grande como estas, importantes que han estado arrojando materiales a los ríos, por lo cual se tiene una condición de alta actividad, según lo reportado por el Observatorio Volcanológico y Sismológico, y haciendo prever que la actividad venía en incremento. Las autoridades han pedido a los residentes de las localidades de la Ladera Norte que se alejen de los ríos y quebradas que descienden desde el volcán por posible contaminación de los materiales emanados.